...al niño gaucho, su vestimenta, su bota y la carita que ponen, porque lo que usted se imagina, pasa. En el puesto 16, un gauchito cantor que es de tierra adentro y tiene ganas de que se lo trague la tierra, Matías López. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Recién llegado de dónde? Y de Rosario. Ajá, porque naciste ahí. Eh... Eh, bueno, quise venir acá a tu programa, eh, agradecerte mucho. No, por favor. Eh, porque gracias a vos estoy acá en tu programa, muy lindo. ¿Ah? Y bueno. Bueno, bienvenido, eh. Un beso a todo Rosario también, que te va a estar mirando. No, gracias. A ver que escuchamos. ¡Eso! ¡Eso! Amor, como el que te di, no ayerás jamás, lo sabes muy bien. Amor, como el que te di, tengo para ti, si quieres volver. Amor, como el que te di, no ayerás jamás, lo que te di, no ayerás jamás, lo que te di, no ayerás jamás. Eso es cosa que pasa, ¿eh? Mira, eso es parte de tu carrera también. Zafar de la situación, matarte de risa porque no queda otra, ¿eh? Y ya está.